Siempre hay algo que hacer en casa, algo que ordenar o algo que limpiar, pero si tienes hijos y viven contigo, por cada uno tendrás un par de manos que pueden serte de gran ayuda. ¿Quieres saber cómo hacer para involucrar a tus hijos en las tareas del hogar? Pues entonces, espera allí tranquilo, porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. No se trata de convertirlos en esclavos, ni mucho menos, ni de hacer que tú te quites de encima el odioso trabajo que has tenido durante tiempo. Es una manera de hacerlos más independientes para enfrentar su propia vida. El día en que por una u otra razón estén solos, sabrán prepararse un desayuno, lavar su ropa y mantener su espacio limpio. Lo primero que debes tener en cuenta es que no importa que los niños sean aún pequeños para que comiencen a ser partícipes en las labores del hogar. Obviamente no vas a ponerlos a limpiar el horno o a manejar la podadora. Se trata de que a medida que vayan avanzando en edad, pueden ir adquiriendo cada uno pequeñas asignaciones en casa que les haga sentir que ellos también tienen su cuota de responsabilidad en que todo marche bien en el hogar. Conforme se vayan haciendo mayores, entenderán que viven en una casa y no en un hotel, y que si dejan de hacer su pequeña contribución, afectarán el día a día de todos en general. 1. Ten paciencia. No esperes que los niños pequeños tiendan la cama a la perfección, ni que dejen el piso sin marcas, barran sin dejar ni un poco de polvo o coloquen la ropa sin una arruga dentro de las gavetas. Cada etapa tiene sus limitaciones y debes entenderlas. Los adolescentes, por lo general, tampoco tomarán con muy buena gana el hecho de que deban mover su cuerpo para ayudarte a cualquier cosa que a ellos les parecerá tonta o aburrida. Respira profundo, cuenta hasta 10 y explícales de buena forma por qué deben hacerlo. 2. Si nunca han hecho nada, comienza por tareas sencillas y luego poco a poco incorpora otras que notes o que te digan qué les agradaría hacer. Para eso debes escucharlos y también preguntarles qué les ha parecido realizar las asignaciones que has destinado para ellos. 3. Dales órdenes concretas. No basta con decirles arregla toda la sala. Es mejor enumerarles los pasos que deben seguir, como por ejemplo, recoge las revistas y colócalas en el revistero, limpia la mesita con un paño y ordena los cojines de los muebles. Así, ellos entenderán lo que deben hacer y en la medida en que hagan el mismo trabajo, ya sabrán cuáles son las tareas que involucra esa actividad. 4. Halaga su esfuerzo. Aunque no lo hayan hecho lo mejor que esperabas, es la única manera de que no se sientan con la libertad de no volver a ayudar. Si perciben que no hacen nada bien, lejos de crear en ellos independencia, estarás predeterminando a tus hijos a sentirse que no son útiles. Intenta arreglar lo que no te parece que dejaron bien en otro momento o corrígelos la próxima vez antes de que vuelvan a hacer la misma actividad. 5. Intenta no repartir las labores de la casa según el sexo. Las niñas no siempre tienen por qué lavar platos y los varones no son exclusivos para cambiar bombillos. Todos deben aprender a hacerlo todo. Enseñales a cocinar recetas fáciles y divertidas y luego a dejar la cocina como la consiguieron. Aprovecha las temporadas vacacionales para incorporar nuevas tareas más complejas que le exijan más tiempo de ocupación. 6. Nunca les mandes a hacer algo que ni tú mismo harías. Aunque tengas hijos grandes, recuerda cuál es la razón por la cual evades alguna actividad de la casa. Se trata de su seguridad, que para nosotros como padres es más importante incluso que la nuestra. No dejes que sientan que los quehaceres de la casa son un castigo divino por lo mal que se han portado contigo toda la vida. 7. Premialos. Eso no solo es válido para los chicos, también para los mayores. Organicen una noche de cine o una tarde de helados o un fin en la playa o intenta irles dando poco a poco ese dinero que tanto han esperado para comprarse algo que quieren. Es mucha la información que puedes conseguir en la red acerca de las habilidades y capacidades de los niños según la edad, pero de manera general puedo comentarte que entre los 2 y 3 años los chicos pueden ayudarte a recoger sus juguetes, colocar los envases de plástico limpios en los gabinetes bajos de la cocina, poner la ropa sucia en la cesta, guardar la ropa doblada en las gavetas más bajas y quitar el polvo de los rodapiés. De 4 a 5 años ya podrán además de todo lo anterior, cargar la lavadora con ropa, aspirar las sillas, poner la mesa, limpiar el lavamanos, agrupar las medias una vez lavadas, doblar toallas pequeñas, regar las plantas y ponerle comida a las mascotas. De 6 a 8 años podrás pedirles además que te ayuden a limpiar el baño, a colgar la ropa limpia, a barrer, aspirar, recolectar la basura de la casa y doblar algunas prendas de ropa. A esa edad ya comienzan a sentir interés por la cocina, así que anímate y enséñales a cocinar algunas recetas muy sencillas que no requieran de cortes peligrosos con el cuchillo y siempre bajo tu supervisión. Ya más grandes, de 9 a 10 años tus hijos pueden botar la basura, lavar y secar los platos, limpiar profundamente las pocetas, limpiar el piso, lavar y secar ropa y pasear a las mascotas de la casa. De 12 a 14 años, ya en plena adolescencia, los jóvenes de casa te podrán ayudar a limpiar la bañera, preparar comida y planificarla, limpiar el refrigerador, supervisar a los más pequeños y ayudarlos con las tareas, pintar paredes, comprar en el supermercado y hasta cambiar bombillos. Una ayuda nada despreciable, ¿no te parece? Puede que ahora no lo hagan, pero más tarde, créeme, te lo agradecerán. Educar no es solamente darles buenos conocimientos, sino hacer de nuestros hijos personas independientes, capaces de valerse por sí solos y de no convertirse en pesadas cargas para nadie en su vida. Es un proceso que requiere paciencia y tiempo, pero que rinde verdaderos frutos una vez que se ha puesto en práctica. Atrévete a repartir las cargas entre todos en la familia y verás que el tiempo que permanezcan juntos será placentero para todos. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.